Muy buenos días, bienvenido a un nuevo video de resumen de mercados. El día de hoy vemos que la fuerza compradora que veíamos el día de ayer se empieza a perder un poco de fuerza debido a que a las 8.15 se publica el dato de ADP, el dato de empleo privado de Estados Unidos, el cual supera el negativo en las estimaciones, supera los menos 20 millones, 20 millones 200 mil, un poco más infracción. Y aquí vemos los dos polos que estamos viendo en los mercados. Por una parte, un mercado que está subiendo, que a pesar de los malos datos sigue con este rally alcista, y por otro lado, datos negativos de la economía, tanto de PIB, de PMI, de empleo en este caso. Por lo tanto, un mercado que el día de hoy sube con la confianza de esta fase 2 de la economía donde hay reapertura en Estados Unidos y en China, pero por otra parte, datos que son negativos, que incluso se proyecta en el caso de Estados Unidos desempleo por sobre lo que veíamos post-Segunda Guerra Mundial. Lo que sigue el dato afecta en algo, porque al principio veíamos subidas que, antes del dato, está que estábamos en 0,8%, así que el mercado pierde algo de fuerza. Hay que ver cómo se sigue comportando durante el día. Y en Europa cotiza en negativo, cayendo un 0,10%, y en Asia un 0,92%. Si nos vamos a los commodities, ayer vimos una fuerte subida en el precio del petróleo, el Brent recuperando los 30 dólares, el WT llegó a cotizar en los 25. Muy importante lo que pase hoy día con los inventarios de petróleo a las 10.30. Ya sigan atentos con eso. Si tenemos inventarios sobre lo esperado, se podrían aumentar estas caídas que vemos el día de hoy. Y en caso contrario, si vemos un dato bajo lo esperado, podríamos ver oportunidades de compra. Vamos inmediatamente a la plataforma a revisar lo que está pasando en el mercado con este dato de ADP. Recuerden que este viernes tenemos el dato de empleo no agrícola, las nóminas agrícolas, que se esperan que lleguen a menos 21 millones, un dato histórico. En teoría, el ADP está correlacionado con el empleo no agrícola. Si el ADP sale malo, también el empleo no agrícola debiese salir malo. No siempre eso es así, pero tienen cierta correlación, así que atentos con eso. El S&P 500 cotizando los 2.866 puntos sigue con presión alcista, pero con un parabólico arriba, así que mucho ojo con las posiciones de compra. Está perdiendo algo de fuerza. En teoría, debía ir a buscar esta zona, pero no sería raro que en cualquier momento esto se pueda dar vuelta. Podríamos ver noticias, por ejemplo, durante el día del tema de la reactivación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que provocarían caídas en el S&P. Pero ahora, muy de corto plazo, técnicamente, aún con espacio para seguir subiendo, no tomaría una posición de compra acá. Y si tuviese una compra, la ajustaría con un stop loss, porque veo que en cualquier momento puede cambiar esta dirección del mercado. El cobre vemos que recupera terreno el día de hoy, sube cerca de un 1%, cotizando los 2.34, con espacio técnico, y es muy importante lo que pasa acá. Si el cobre en algún momento llega a superar los 2.37, que corresponde al 38.2 de Fibonacci, sería una muy buena opción para entrar en compra y podríamos ver un cambio de esta tendencia bajista. Mientras el precio esté bajo, los 2.37, todavía técnicamente estamos en una tendencia bajista para el precio del cobre. El petróleo veíamos fuertes subidas en las últimas sesiones, el día de hoy empieza a retroceder, cae cerca de un 7%, y llega a un nivel clave, que es la zona del 23.6 de Fibonacci. En caso de superar el día de hoy, cerrar bajo este nivel, podríamos ver nuevamente el raíz de esteo a esta zona. Por lo tanto, creo que ahora el precio se va a estar muy tranquilo en esta zona, en el 23.6 de Fibonacci, a la espera de lo que pase a las diez y media con los inventarios de petróleo. Recuerden que si tenemos datos bajo lo esperado, podríamos ver ascensos, por lo tanto, serían buenas oportunidades de compra, pero si tenemos más inventario del que se espera en el calendario económico, podríamos ver cierres el día de hoy bajo el 23.6 de Fibonacci. El oro mantiene la presión bajista, el objetivo para el oro que tenemos está acá entre los 1.669 y los 1.672, una clara secuencia de máximos decrecientes, el RCI marcando máximos decrecientes, el parabólic sobre el precio, por lo tanto, seguimos con la división bajista buscando los 1.659 a 1.672. Y por último, revisamos el tipo de cambio local del dólar peso. Estamos en compras, recuerden que esta es nuestra zona de compra, acá está nuestro stop loss en los 826, buscando los 843 y los 850 pesos. Como siempre, los dejo invitados a nuestro canal de Telegram para que sigan informados de todo lo que está pasando en el mercado financiero. En resumen, ahora, muy atentos a lo que pasa a las 10 y media con los inventarios de petróleo, atentos mañana con las solicitudes por subsidio de desempleo y el día viernes al dato más importante del mes, las nóminas no agrícolas. Buen día y buen trading para todos. Gracias. Gracias. Gracias.